Esto es Milano Linate Bueno, les quería mostrar Esto parece galletas, pero no son galletas Miren, son así Y obviamente son salados Y a los diferentes sabores Como les mostré, pero no son galletas Y son muy antiguos Este lugar se llama Sermione Sermione Y aquí está un famoso lago Se llama Lago de Garda Garda Les voy a mostrar El Lago de Garda Es otro de los lagos famosos en Italia Junto con el Lago de Como Y parece un mar, la verdad Y saben qué, se huele a mar Y también le estaba diciendo a mi esposo Se huele a pescado Estamos como a unos 25 grados aquí Bueno, se supone que vamos a ir allá A ese pedacito que queda de nieve Porque como pueden apreciar El clima No ayuda en estos momentos para esquiar Así que tenemos que llegar a esa punta Dios mediante Aquí estamos en verano Verano total Miren, esta es una fortaleza Estamos en la parque vieja De Sermione Estamos en pleno verano En invierno Hay hartos pescados aquí Miren Nunca había visto tanto pescado Miren, miren, miren Y están como en la superficie Unos pescados naranjas también Y un montón de pescados Y un montón de pescados Miren Miren Clásicos y helados italianos Tremendos helados Para que tengan una idea Ahí están los precios Un cono mediano Que es recontra grande Cuesta con una sola bola 6 euros Y esos conos grandísimos Que vieron Cuesta con Con una bola 8 euros Este es chocolate puro Al 80% Este helado Habían otros que eran sin leche Pero El helado Tiene que ser con leche Este es otro de los Lugares típicos de Italia Los parques No es como en Holanda Porque en Holanda Toda Holanda Es arboleada Y uno puede caminar Donde sea En cambio Aquí En Italia Uno tiene que ir A ciertos lugares Que son Adaptados Acondicionados Como parques Y son sí Áreas bien extensas Bien cuidadas Exclusivamente Para caminar Y este es uno De ellos Bueno Realmente aquí Se vive Ambiente De verano Como pueden apreciar Están tomando El sol Bronceándose Y nuestra meta Esa montaña Con nieve Está bien Bueno Se están bañando Miren Los patitos Están aquí Y vean Cómo está De transparente Este lago Toda la gente Aquí tomando Sol Bronceándose ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miren amigos Los prosciutos Nos ven ahí Colgados Ahora están Prosciutos Están 39 El kilo De prosciutos 29 39 Por el Jet planes In the night sky With you Getting hot In the sunrise With you Getting through All the bad times With you I wasn't missing A thing No I do And I wish That I could Dónde está Número 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 Número